Descansar en paz Crítica de cine Dirigida por Sebastián Borenstein Este es un nuevo filme del director argentino creativo detrás de tales películas como Un cuento chino, Koblik y La odisea de los giles Este último filme estrenado hace ya 5 años y que fue de hecho elegido en su momento como la selección oficial de Argentina a los Oscars, aunque eventualmente no fuera nominada, pero que recuerdo haber criticado positivamente en este canal. Y de hecho, tengo una visión bastante decente de su filmografía Nunca he amado ninguna de sus películas, pero entre esas 3 creo que siempre he tenido una reacción moderadamente positiva de lo que estoy viendo. Y en esta obra, Sergio, interpretado por Joaquín Furriel, es un padre endeudado quien se ve envuelto en un callejón sin salida y debe tomar una decisión extrema para así evitar que sus malas decisiones vengan a perseguir a su familia. La carrera de Borenstein es confusa porque no puedo hilar un estilo claro La Besea de los Giles es una comedia pura y dura, un cuento chino es una comedia dramática y Koblik es un dramón Por otro lado, descansar en paz es algo así como un thriller y odio decirlo, pero creo que esta es su película más débil. En términos de presentación esta es una película más que competente no hay nada muy loco pasando y tampoco exuda personalidad en el lente, pero no entrega la impresión de que la cámara sólo esté ahí esta es de hecho una película muy estresante y como una obra de suspenso mantiene un constante nivel de ansiedad veo ciertas similitudes en sentido con otras películas estadounidenses como Uncle James o Chivababy si caen ciertos clichés visuales por ejemplo, en un momento un personaje va a Paraguay y por supuesto, como estamos en un ambiente más cálido, la fotografía se torna mucho más anaranjada es como ese chiste del filtro mexicano pero en su versión sudamericana la actuación en general son sólidas nada es extraordinario me parece si tuviera que destacar a alguien creo que Griselda Siciliani es excelente transmite mucho dolor y angustia en su personaje y siente como la persona con mayor emoción en menos palabras Furriel como que ya tiene un monopolio de los personajes que lo pasan como el hoyo ya hasta la altura su cara como que por defecto me transmite una emoción de tristeza y tragedia aunque sigo creyendo que a la fecha su mejor rol es en El Patrón acaba un poco de hacer lo mismo que viene haciendo en otras películas similares dicho todo esto el mayor pecado de este filme viene desde sus personajes y es que son absolutamente despreciables la película espera empatía por la situación en que se ha envuelto pero lo siento no puedo simplemente otros filmes como la ya mencionada Uncle James se las arreglan para dar vuelta la situación de tener a una horrible persona de protagonista dándole carisma a la actuación una personalidad encantadora que equilibre la cualidad de sus actos pero acá no siento nada de eso cuando Sergio se tiene que enfrentar a las consecuencias de sus decisiones siento que los resultados son completamente merecidos y lo odio por eso lo odio por meter a su familia en estos problemas entonces nunca disfruto con nada de lo que pasa solo quiero que pague por sus malas decisiones hay momentos en que personajes se enfrentan a Sergio y yo pienso si, si díganle lo que necesite escuchar no sé no puede ser que la reacción de la audiencia con tu protagonista sea abogar constantemente por su desgracia no pareciera ser el tono por el que apuntan hacia el final da la sensación de que tú deberías sentirte mal por Sergio y quieras que triunfe pero yo no quiero nada de eso y ese tema arruina prácticamente todo el filme para mí y para más remate siento que muchas cosas le salen extrañamente bien como que tiene muy, muy, muy rara suerte para ser alguien envuelto en tantos problemas y de nuevo no es alguien a quien apoye entonces verlo hacerse de una buena vida a costa de suerte es aún más frustrante y no me refiero al elemento principal del argumento de la película sino que detalles que van hilando en que para que él llegue al punto final de esta obra tiene que tener mucha suerte con varias cosas que le van pasando a otras personas que permiten que él tenga la vida que se da el lujo de tener además de eso hay varios detalles que se sienten muy poco pulidos sobre la construcción de esta historia por ejemplo un persona que se entera de un video muy personal porque alguien lo sube a Facebook y es como nadie jamás de los jamases especialmente alguien joven subiría ese video a Facebook lo siento la relación de esta película con la tecnología es súper extraña de partida rara vez me quejo de esto pero cada vez que una pantalla esté integrada digitalmente en la imagen es transparente y notorio me salga mucho del filme hay momentos en que los bordes se ponen encima de una imagen que debería estar desenfocada es obvio que está insertado digitalmente y en general simplemente no encuentro que esta sea una gran película se siente como el trabajo más débil del director y si bien tiene buenas ideas e influencias y si sostiene un sólido suspenso su guión es tan burdo que destruye casi toda la buena fe que pueda tener hacia esta película puedo imaginar a mucha gente pasando un buen rato con ella un buen rato como estar completamente angustiado y estresado por su presencia pero ese no fue mi caso descansar en paz es un ligero 4 de 10 díganme ¿vieron este filme? ¿qué les pareció? háganmelo saber en los comentarios recuerden seguirme en Letterboxd en Instagram como arroba elcobalto y si les guste el video no olviden dejar su me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia espero que tengan unas buenas noches y una ver por día de la semana ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!